Lo que Movimiento Ciudadano ha significado estos últimos tres años en el Senado de la República puede resumirse en cuatro palabras, firmeza, dignidad, trabajo y congruencia, haciendo notar que somos la verdadera fuerza de oposición en México. La bancada naranja en el Senado y todos y todas sus integrantes han contribuido de manera notable a darle forma y solidez a la agenda de la evolución mexicana. Esto se refleja en la consistencia de nuestras propuestas en materia de igualdad de género, medio ambiente y cambio climático, movilidad y zonas metropolitanas, defensa del federalismo, salud, transparencia, anticorrupción y seguridad ciudadana. Hemos alzado la voz y actuado de manera congruente en contra de las reformas más dañinas para el país. Movimiento Ciudadano es la oposición más comprometida y seria del país. Nuestras responsabilidades del Senado de la República será mantener la claridad para consolidarnos como la tercera opción para México de cara al futuro.